Trae su cuerpo y el tatuado, el número de dieciocho, la tinta corre en su aldea. Es un hombre poderoso, la honor lleva por apodo, escuchen los envidiosos. Es pelón mal encachado, es un hombre muy buscado, de día y noche se la repa, aunque ande bien del venado. Dice que cuando lo tumben, el diablo lo está esperando. El polvo me da poder, el hielo me da placer, la mota, el billete verde, me doy la vida de rey. A mí me dicen el downer, si me quieren conocer. Automóviles lujosos, todos muy bien equipados, salen con rumbo a las vegas, a competir y de fiesta. Es el club de los maníacos, y al cien dieciocho se encuentra. Lerochi su compañero, también su mano derecha, a la orden de su patrón. Para lo que se le ofrezca, están listos pa' quebrar, a los que se le atraviesan. En prisiones del estado, y cárceles del condado, está muy bien comprobado, que el número es respetado, cuenta con mucho poder, en caraje y otro lado.